presentando a las herederas, se llama Josué Lezama y está con nosotros en línea. Hola Josué, ¿cómo estás? Alejandro Simón te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto Alejandro. Hola Josué, encantado. Qué bueno, un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, la verdad. Bueno, contanos un poco sobre las herederas. Bueno, las herederas es una obra que se iba a dar en este mes, pero por tema pandemia se cancela, pero ahora se va a hacer en streaming, en videovisual. La heredera es una familia normal que muere, un familiar muy importante, y entonces el mayordomo que trabaja más de 30 años en la familia decide quedarse con las pertenencias del señor de las familias. Llegan dos hijas del señor, ambiciosas, con ganas de saber quién entra en la herencia, y el mayordomo cambia todo. Y de ahí se va abriendo la trama. Y roba, hace desastre en la casa, y le echa la culpa al escribano. Ah, mira. Que fue el que dispuso de la joya, las cosas importantes de la casa, como los cuadros. Y entonces las hijas vienen a reclamar su herencia, pero a través de la historia que se van actuando, se dan cuenta que las hijas no están en la herencia. Y peleas entre ellas. ¿Qué hace él? Él como que quiere sacarse, lavarse las manos, pero al final mata a las hijas. Con una taza de café. ¿Cómo, cómo? Con una taza de café. Le invita a un té, mientras ellas pelean como hermanas, porque hace que se peleen entre ellas. Que tú te robaste mi testamento. No, que fui yo. Que tú tenías el más tiempo con mi papá. Y así se iba. Va la trama con las herederas. Pero el que se queda con sí en todo es el mayordomo. Las mata. ¡Guau! ¿Qué personaje el mayordomo? Sí. Es un personaje frívolo y calculador. Porque él dice, muere el paciente y no me quiero quedar sin trabajo. Lo último. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me quedé escuchando porque hay partes de la obra donde me vas a acordar a cosas que están pasando en la realidad con una persona muy famosa. con respecto a herencias. Debe ser muy complicado tener demasiado dinero y no estar y que se saquen los pedazos por eso. Me quedé enganchada en lo que estabas diciendo, pero lo último, donde dijiste no me quiero quedar sin trabajo, ahí se cortó. No sé qué era lo que querías decir. Que el mayordomo no se quiere quedar sin trabajo. Entonces hace toda esa trama para que como ya muere su patrón, entonces queda con una cuenta de dinero porque él también tenía aspiraciones de montar una empresa. Claro, al no estar ya el patrón, ya es como que no hace falta. Claro, el tramo todo eso, a partir de un año, que ya el paciente estaba muy mal de salud. Entonces él se adelantó vivo a cambiar el testamento, lo puso a firmar para que sea el único y verdadero heredero. ¿Qué le hago? No demos idea por las dudas. Sí, le voy a contar un poco del texto así para que puedan entender más porque hay una parte muy importante también porque las hijas quieren la soya de su madre. Entonces el mayordomo, muy astuto, dice las joyas están enterradas con tu mamá. Entonces dice una de las hijas, la ambiciosa también, dice bueno, tenemos que ir a la tumba a desenterrarla para sacar las joyas porque ya que no tenemos nada, aunque sea la joya, ya no vamos a hacer. Ah, bueno, interesante la traba porque siempre hay un mayordomo en alguna historia pero bastante morbosa. Sí, entonces dice no, esas joyas no están ya en Cotumaba porque en el en el cementerio Recoleta ya no es un cementerio, ya es un parque y entonces entre muertos y muertos ya no hay, lo que vas a encontrar es árboles. O sea, ¿es para qué? Y él tenía toda esta trama y bueno, mientras más pasaban las horas ya hacían como que estaban descubriendo que él tenía todas esas joyas y el testamento y él para quedar hilazos las mata con una taza de café. Sí, estamos, este, guau. Lo que no, lo que no te vamos a pedir es al final porque nos adelantaste bastante como para que tengamos intriga de verla, no vamos a preguntar, vamos a dejar en la intriga, nosotros siempre queremos saber más, pero como fuiste generoso y nos dijiste de una gran parte, no vamos a preguntar qué pasa con el mayordomo para que les quede esa puerta cerrada para que vayan, para que la vean, ¿no? Claro, adelanté bastante porque como es todo este tema de pandemia se suspendieron todas las obras porque no íbamos a ver en paso a la plaza, ahí va a ser la concentración de las obras, ya estaba todo listo, pero con esto de la pandemia entonces decidimos hacer la diezta. ¿En qué sala del paseo de la plaza iban a estar, pues? No recuerdo, ya te digo en cuál. ¿Para colet? Sí. El director se llama Tomás y él fue el que nos consiguió esas obras. Se hizo un casting también, él lo publicó en sus redes y nos vimos un grupo seleccionado para eso. De 50 personas quedamos 10. Y de esas 10, wow. ¿10 personas están en la obra? Sí, porque son varias. La mía es la heredera. Que son tres personas porque duran 20 minutos cada obra y entonces una lleva a la otra. Ah, mira, son varias obras cortas que están entrelazadas. Claro. Bueno, y contanos, ¿querés contarnos el nombre de tus compañeras de lengua? Sí, cómo no, una se llama María, María Isabel y la otra se llama Camila. Creo que se me cortó a mí o se cortó, Alejandro? Se cortó justo. ¿Cómo nos decías, Josué, María? Una se llama María Isabel y la otra Camila. Ambas María Isabel y Camila. Ellas son las hermanas y yo soy el mayordomo que se llama en la obra Pancho. la frutilla de la torta, la frutilla de la torta, Claro. Y contanos, Josué, vos sos de Venezuela, ¿verdad? Sí. O de Colombia. De Venezuela. De Venezuela. Mira, hace mucho de esta sacada. Perdón, perdón, habla Alejandro. ¿Es la primera obra que haces acá en Argentina? No. Esta sería mi tercera obra. En el 2018 recogido hice sin pedir permiso también en Paseo a la Plaza y ahí actúa como un hermano mayor que asuma el papel de padre. Ah, mira, ¿con tu hermano mayor en la vida real? Ah. ¿Con tu hermano mayor en la vida real, digo? No, el papel que me tocó fue de hacer el hermano mayor que asume el rol de padre. Ah, que asume el rol de padre. Entendí mal. Entendí que actuaste con tu hermano mayor en la vida real de tu padre. Entendí cualquier cosa. ¿Cómo te ibas a preguntar? Si hacía mucho tiempo que estaba acá en Argentina. Tengo tres años. Sí, no te escucho. Sí, tengo tres años acá en Buenos Aires. Ah, está. Es decir que prácticamente el último año y pico estás viendo todo lo que está pasando en forma general y como tenés familia aquí, viniste por cuestiones de trabajo. Es decir, como para decir por el hecho de que hay mucha gente de Venezuela aquí en Argentina, ¿no? Yo tengo en mi departamento tengo vecinos que son de allá, gente muy agradable, muy educada. nos caracterizamos por eso, por ser una persona amable y carismática. Sí, sí, eso es armé una amistad con una familia, la verdad que, es decir, personas cálidas, sociables, supongo que debe haber también alguno que otro como puede pasar, pero por lo menos en lo que a mí concierne, por eso la curiosidad de preguntarte si tenías familia afuera y, bueno, que estén lo mejor posible, ¿no? que sí. Y toda mi familia está en Venezuela, yo soy de la isla de Margarita, no sé si ha escuchado. Sí, lo escuché, sí, de la gente que conozco lo he escuchado. Sí, es una isla tropical y, bueno, ellos todos están allá, el único que salió del país de mi familia fui yo. Ah, mirá, qué audacia, ¿no? De venirte solo a la Argentina y, ¿cómo te sentís acá, en este país? Más allá de lo que está pasando porque pasa en el mundo entero, ¿no? Esto de la pandemia, no es algo que justamente, pero sí, en lo general que te encontraste. si te estoy sincero, te voy a hablar desde el corazón. Argentina para mí es madurez y la verdad que lo que he vivido acá ha servido para ser mejor persona, cada día. Me encanta el país desde el primer uno. Yo estuve en Brasil y no me sentía cómodo, no por el idioma, porque el idioma lo supe manejar muy bien, pero como que no no era ahí mi sitio y cuando yo piso Buenos Aires, que fue de vacaciones, yo me enamoré de Buenos Aires, me encantó todo y aquí estoy. Qué lindo que te sientas así, te hayan recibido bien también. No, son bien recibidos y hay mucha gente venezolana aquí en Argentina. Es decir, son bien recibidos en ese sentido también hablo por mí, por nosotros, por mi familia, somos respetuosos con respecto a la gente que viene a trabajar, ¿no? Vos en este, claro, en ese sentido vos sos actor, de repente por ahí harás algo más, pero sí, tienen, son personas cálidas por lo menos en lo que yo veo, así que bueno, esperando más allá de que la obra vaya vaya bárbaro y que sigan, sigan este, ahora bueno, se frenó otra vez de nuevo, pero bueno, volvé a repetir dónde está, bajo qué plataforma está ahí, dónde está, día, horario, así que vamos a alargar otra vez de nuevo toda esa información. La obra se va a grabar el mes que viene, aún no sabemos por qué si se va a publicar, no sé si es por YouTube o por Instagram, el director es Tomás, Vera y son 10 chicos que apuestan por Argentina, por el talento y por darle alegría en tiempos de dificultades y crisis. Ah, buenísimo. o sea que el acceso va a ser gratuito. Sí. También, ahora estamos practicando por bien Zoom y el director dijo hace poco que vamos ahora a hacer doblajes porque le ha gustado cómo hemos actuado y la responsabilidad sobre todo y las ganas y las ganas que tenemos como de llevar nuestro talento. O sea, le gustó y le gustó el grupo que se informó al director. Y entonces dijo que va a ser obras que ya están pero con nuestras voces. Entonces, eso también es como que un plus más para nuestras carreras. Guau, qué bueno. O sea, por ejemplo, la tenisienta pero por lo menos. Yo soy actor de doblajes. Exacto. ¿Vos tenés experiencia haciendo doblajes o sería tu primera experiencia? Mi primer. ¿Tienes algunos cortos animados acá? Mi primer doblaje. Tu primer doblaje, bueno, te va a ir muy bien. Tenés que estar relajado y el secreto de saber sincronizar los labios. Claro. Hacer coincidir las palabras en el momento justo y estar relajado y dejar que fluya y como toda actuación tenés que meterte en el personaje. Exacto. Y ahí es tu voz la que se expresa. Pero te va a ir muy bien porque además tenés una voz muy encantadora. Muchísimas gracias. Seguramente te va a ir super haciendo doblajes. Gracias. Amén. José, la verdad es que es un placer haberte tenido con nosotros. Te agradezco mucho por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos esta obra de las herederas que estamos esperando. Estaremos atentos cuando tenga más información de dónde se va a transmitir y eso comunico para que nos apoyen y nos den ese voto. Estaremos muy atentos a la fecha de estreno de las herederas. Cuando la tengamos te invito a que me envíes por privado la información así podemos compartirla con el público que nos está escuchando así pueden ver la obra y las otras obras. Perfecto. Bueno, de acá desde mi parte un cariño que salga todo bien y como dice Alejandro que nos dé la información para poder pasarla y bueno bienvenido a nuestro país. Gracias, muy amable. Les deseo lo mejor en su carrera y en su programa todo el éxito y que siga muchos años haciendo su labor y se nota que hay pasión. Es lo importante en este medio la pasión. La verdad. Sí, sí. La verdad que sí. Vamos a hacer extraño consecutivo. Reinvertarse diariamente para poder hacer lo que nos gusta. Y recuerden siempre en esto un no es un sí. Un no es un sí. Genial. Bueno, un abrazo y bueno esperando que que al mayordomo maldito. Maldito y avaro. Esa sería la palabra. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Gracias Josuel Lezama por estar con nosotros y te deseamos todo lo mejor con las herederas y con los próximos proyectos que se vengan. Sabes que tenés las puertas abiertas de claro que sí siempre que quieras distinguir algún espectáculo. Gracias y bueno gracias por la invitación la verdad que la pasé súper bien y bueno con bendiciones para cada uno de los dos. Muchas gracias igualmente. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Y así seguimos a Josuel Lezama y bueno está habló la ministra de salud chau.